En su calidad de presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política en el Congreso del Estado, la diputada María Elena Nava aseguró que no han sufrido presiones para detener el proceso de la aprobación de la nueva ley en el país para evitar el endeudamiento en los estados. Creo que no, al menos de mi parte que yo sepa alguna presión no la ha habido, más bien ha sido el ritmo de trabajo que hemos tenido, pero que lo tenemos que tomar en cuenta. El Congreso de Zacatecas siempre se ha visto que ha cumplido en todo momento, en tiempo y forma, lo que tiene que hacer a nivel, armonizar a nivel nacional. Entonces, lo retomaremos y lo cumpliremos en tiempo y forma. Ese tema, el tema de los niños y jóvenes, adolescentes, también es otro tema que tenemos que sacar adelante. Hay un tema de seguridad que también tenemos que sacar adelante. Entonces, creo que no hablaríamos nosotros de ninguna presión, simplemente que no sea retomado el punto, pero que lo tenemos que hacer en este tiempo y les aseguro que en tiempo y forma lo estaremos sacando y cumpliendo con el mandato. Yo creo que sí, desde luego que es un tema prioritario y sobre todo para poner reglas claras a los gobiernos estatales, independientemente del color o de afiliación, pero sí que tiene que cuidarse. Las leyes anteriores, bueno, pues marcaban tiempos y teníamos que cumplir en esos tiempos y lo hicimos igual que otros estados de la República. Entonces, no nos asusta o no nos hace irresponsables el que no lo hayamos tomado. Simplemente, en tiempo y forma, estará listo cualquier ley, no nada más esa, cualquier ley que tengamos que trabajar, primero en comisiones y lo haya en el pleno. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.